Buenas, soy Adam Ray, el profe gringo de inglés. Gracias por pasar su tiempo aquí conmigo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar de nuestro programa Elite Complete. Es el programa perfecto para los estudiantes que sí quieren aprender inglés conmigo, pero no tienen el tiempo para clases en vivo. El programa Elite Complete ofrece a los estudiantes acceso a mi curso completo desde A0, que es nada, 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 entre los cuatro niveles de nuestro programa A1, A2, B1 y B2. Este programa da acceso a nuestro curso completo 24 horas al día, 7 días cada semana y ofrecemos varias opciones de pago, depende de lo que cada estudiante necesita. Aquí en esta página vas a encontrar varias opciones de conectar con nuestro programa y si tienes algunas preguntas o consultas, escríbeme directo y yo estaré muy feliz de contestarlas.